El viceministro Ángel Ibarra llegó este miércoles a la Asamblea Legislativa para presentar a los diputados de la Comisión Especial del caso Tacuzcalco los datos cronológicos del proyecto Las Victorias, conocido comercialmente como Acrópolis Sonsonate. El titular explicó que lo que actualmente se está realizando en el proyecto habitacional no corresponde a lo que dice el permiso otorgado en el año 2007. Ellos pidieron permiso para lotificar y la ley del medio ambiente en su artículo 22 dice expresamente que si un titular de un proyecto con un permiso quiere cambiarlo tiene que presentar un nuevo formulario ambiental. Sobre el impacto de una lotificación en Sonsonate o una urbanización tendríamos que hacer el análisis de los datos que presenten en la materia de urbanización, pero ellos tenían permiso para notificar y lo que tenemos es una urbanización. Nuestra actuación desde hoy ha sido plantearle a los señores y señoras diputadas la actuación ilegal de Chiripillo. Esta comisión se formó en el seno de la Asamblea Legislativa con el objetivo de investigar las diferencias generadas entre la empresa constructora y entidades gubernamentales en torno a los permisos para la construcción de un complejo habitacional que se está desarrollando en la zona de Tacuzcalco, ubicada entre los municipios de Sonsonate y Nahuilingo. Ellos presentaron permiso para un proyecto, pero a la hora de la construcción esto se ha verificado en la práctica. Hay modificaciones, hay más polígonos señalaban, hay modificación de algunos trazados de las calles, hay modificación del área general, hay modificación de las áreas de recreación y protección de áreas verdes. Mi pregunta es, cuando estos casos se dan, sería la primera pregunta, ¿hay obligación de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental? También acudió a la comisión la ministra de Cultura Silvia Elena Regalado, quien expuso sobre el proceso que se sigue a la empresa Fénix S.A. de S.B. por el daño al patrimonio cultural al sitio arqueológico Tacuzcalco. Fénix S.B.